Música Estamos en la montaña de Montjuic, en Barcelona Y vamos a intentar acceder a la vertiente del castillo que mira al mar Que tiene una inclinación brutal Y vamos a mostrar el último santuario prehistórico que existe en la montaña de Montjuic ¿Y por qué se ha salvado de la quema este santuario prehistórico? Porque se halla en un lugar de difícil acceso Y porque pocas, muy pocas personas les da por meterse en la vertiente del castillo Porque es puro surrealismo Porque puedes encontrar de todo Y aquí tenemos a Nineta Nuestro guardián protector Que nos va a defender de cualquier peligro De cualquier amenaza que encontremos en la vertiente del castillo Así que confiamos en ti, Nineta ¿De acuerdo? Pues estamos subiendo hacia la cota máxima de la montaña de Montjuic Que es donde se halla el castillo Accederemos a la vertiente E intentaremos llegar hasta el santuario Nineta ¿Estás preparada para explorar la montaña de Montjuic? ¿Vamos? ¿Lo veis como está preparada? Y nos va a defender de cualquier Incidente que pueda Acontecer En este lugar tan inhóspito de la montaña de Montjuic ¿Vamos, Nineta? ¿Por dónde prefieres ir? ¿Por aquí? ¿O por aquí? Nineta decide Por aquí Tengo que Que entrar agachado Porque Las cañas Me están tapando este sendero Se trata de un antiguo centro sagrado De la civilización madre Y lo vamos a demostrar Esa es la vertiente del castillo de Montjuic Que domina el mar Mediterráneo Y como podréis escuchar Se trata de un lugar Con una contaminación acústica brutal Porque es la zona de carga y descarga Del puerto de Barcelona Uno de los puertos más importantes del mundo Por lo tanto aquí el ruido es Es increíble Y lo que vamos a hacer ahora Es intentar acceder A través de esta De esta vertiente De esta pendiente Extrema Hasta Uno De los santuarios prehistóricos Que se hallan aquí En esta montaña Por lo tanto Se trata de una Gran Joya Arqueológica En la medida que Posiblemente Sea el único Santuario prehistórico De toda la montaña De Montjuic Que ha sobrevivido Hasta Hasta nuestros días Es un lugar muy Inhóspito Porque a veces Personas lo utilizan como Espacio habitacional Es decir Que hay personas Que lo utilizan Para Para vivir Yo supongo que debe de ser Porque Intentan Pasar desapercibidos O Esconderse de De algo O de O de alguien No es un lugar Muy apropiado Para vivir Porque El ruido es Increíble El ruido es Infernal Y no es solo eso Esta Vertiente Se haya Plagada De ratas Así que Vamos a ver Si tenemos suerte Y encontramos El santuario Sin Sin ninguna persona Y lo podemos Filmar Pues estamos Descendiendo Por la vertiente Del castillo Por la vertiente Este Que mira al mar Y nos vamos A dirigir Al Al Santuario Prehistórico Estamos Caminando Sobre una Calzada Prehistórica ¿Lo veis? Como está Perimetrada Es un lugar Donde Pocas personas Acceden Porque nunca sabes Lo que te vas a encontrar Aquí Aquí tenemos Una Hamaca Pues ya estamos En el santuario Y hemos tenido Mucha Mucha Suerte Los dioses Están De nuestra Parte Porque Como he comentado Antes Muchas veces Lo utilizan Personas Para Para Esconderse Y este Es uno De los lugares Más Increíbles De la montaña De Montjuic Uno de los Últimos Reductos Que no ha sido Arrasado Por la destrucción De De las máquinas Del siglo XX Y XXI Fijaros Fijaros como Estas grandes Rocas Cumplen la función De guiarte Hasta el santuario Las vistas Son increíbles Desde aquí Increíbles Un santuario Prehistórico Que ha perdurado De la destrucción En la ciudad De Barcelona Increíble Pero cierto Y vamos a seguir La calzada Prehistórica Lo veis Esto es otro altar Seguimos la calzada Y nos estamos Acercando Al santuario El último santuario Prehistórico De la montaña De Montjuic Increíble Pero cierto Calzada Este es el acceso Al santuario Esta es la La barrera simbólica Realizada con Con grandes rocas Que lo que hace es Separar Lo sagrado Que es el interior De lo profano Que es el exterior ¿Por qué se trata De un santuario Prehistórico Y por qué no se trata De De simples Rocas Erosionadas A través de millones Y millones de años Pues muy sencillo Porque tenemos elementos De carácter litúrgico Que así demuestran Que se trata De una obra De origen cultural Y no de una Simple roca Erosionada Aquí tenemos La barrera simbólica Allí tenemos El altar El último santuario Prehistórico De la montaña De Montjuic Y vamos a acceder Este es el altar Después os mostraré El rebaje Que tiene aquí En la zona superior Para Para verter La La libación Y aquí tenemos Dos pequeñas cazoletas Y ahora lo más increíble Vais a alucinar Porque Este libro Yo no lo he traído Aquí encima Hay un libro Aquí atrás El egiptólogo Lo tomaremos Como un Como un símbolo De buena suerte Hemos encontrado El ojo De Horus Lo dejamos aquí Pues este es El santuario Prehistórico De la montaña De Montjuic Se trata De una auténtica Modificación Artificial Del paisaje Esto que estáis viendo Aquí Es arquitectura Orgánica Y estas Obras Esta arquitectura Sagrada Porque se trata Porque se trata De un centro Sagrado Fueron realizadas Aproximadamente Entre el décimo Y el quinto milenio Antes de Cristo Y se trataba De una civilización Sumamente avanzada Porque podían crear Estas construcciones Que en la actualidad La ciencia de la arqueología Y la ciencia de la geología Consideran que únicamente Se trata De simples casualidades De la naturaleza Y ahora voy a cambiar La cámara La voy a poner Diametralmente opuesta A la visión Y vais a ver Toda la La perspectiva Que domina Este Magnífico Santuario Prehistórico Observáis como El santuario Está orientado Con relación A Al curso Del sol Y si está orientado Con el curso Del sol Evidentemente Está orientado Con el curso De la luna Y con el curso De todos los astros Y aquí tenemos Pigmentación El famoso Ocre Del paleolítico Superior El ocre Que utilizaba El magdaleniense Yo lo tengo Clarísimo Es un Santuario Prehistórico Por muchas Y muchas Razones Esta es la zona Superior del altar Y este rebaje Fue realizado Para precipitar La La libación Y aquí tenemos Estas dos Pequeñas Cazoletas O perforaciones Observad El encaje De este pedazo Ortostato Esta es la zona Superior del Ortostato Y esta es la zona Inferior Veis como se aprecia Que se trata De una De una obra De origen cultural Es difícil Que la naturaleza Pueda crear Estas estructuras Aparte Es que Que guardan Un criterio Estético Y ya únicamente Un Un criterio Estético Sino que tienen Una relación Directa Con el curso De los astros Y con el curso Del agua En todas Sus manifestaciones Por lo tanto Se trata De uno De los patrones Universales De la civilización Madre En todo El mundo Porque este Mismo Diseño De santuario Aparece En todos Los lugares Del mundo Por lo tanto Como Como la erosión Se va a poner De acuerdo Para crear Las mismas Formas En los cinco Continentes Es imposible Aparte Que la erosión Es una fuerza Ciega Y errática Y la erosión Carece De criterio Estético Que vengan A evaluar Si se trata De un Verdadero Santuario Prehistórico Como yo Propongo O si se trata De De simples Rocas Erosionadas Como Como ustedes Han creído Desde Desde un principio Observad bien Todos los detalles Una obra De origen Cultural Un Dimoni Esto es Un Demonio Que Curioso Y la Cola Asemeja A una Serpiente Allí Tenemos El Santuario Y Aquí Tenemos El Arte Monumental De la Civilización Madre Puro Arte Incomprendido Porque los Arqueólogos Y los Geólogos Consideran Que únicamente Se trata De De simples Rocas Erosionadas Este Altar Con Forma Antropozomorfa Porque Tiene Cuerpo De animal Y Cabeza Humana Orientada A la Izquierda Es una Obra De origen Cultural Como Vengo Afirmando Observad El calzo Que Tiene Lo Veis Esto es Imposible Que Que la Naturaleza Pueda Pueda Crear Estas Composiciones Inteligentes Esto sería El ojo Y Esa es La Zona Superior Del Altar Donde Se Realizaba El Ritual Y Otra Vez La Orientación Veis Como Esta Gran Roca Está Calzada En La Base Lo Veis Que Es Lo Que Significa Esto Que No Se Trata De Simple Rocas Erosionadas Como Consideran Los Arqueólogos Sino Que Se Trata De Obras De Origen Cultural Los Vestigios De La Civilización Madre Todo Con Cuerda Observad Esas Rocas Que Cumple La Función De Pilares Están Cumpliendo Una Función Eminentemente Estructural Están Soportando Este Gran Bloque Observad Esta Es La Enorme Piedra Que Digo Yo Que Cumple Una Función De Soporte De Este Gran Bloque Al Igual Que Este Otro Pilar Aquí Ha Cedido El Puntal Observad Aquí Ha Colapsado El Puntal Este Puntal Ha Colapsado Y Quiero Saber Lo que Hay Aquí Detrás Se Trata De Una De Una Hornacina Botiva Como Se Trata De Una Obra De Origen Cultural Que Las Piedras Fueron Colocadas Y Esto Es Una Hornacina Botiva Un Saludo A Todos Los Edidores De La Civilización Madre Y Muchísimas Gracias Por Apoyarnos Porto Piedras M De 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 Gracias por ver el video.